Bueno, tenemos a Ovite Moronta con nosotros que va a explicar la problemática real que está pasando el cementerio municipal de Sabaneta de Yásica. Dígame, ¿cuál es la problemática, Guay? Sí, Julio, como tú te diste cuenta sobre, o sea, el recorrido que hicimos para que tú te des tu propia cuenta, la situación de este cementerio, donde las cámaras hablan por sí solos. En primer lugar, tanto Veragua como Cabarete y nuestros distritos han enterrado aquí toda una vida, un cementerio que ya está rondando el siglo, los 100 años. Entonces, aquí andan los huesos, como que dice afuera, porque aquí se está haciendo un hoyo, se saca un cadáver para meter otro, y ya no se saca cadáver, se sacan retos ya de los fieles difuntos de por lo menos 30 y 40 años atrás. Entonces, un terreno que está ahí al lado, que quiero que tú también tomes algo, es que ese terreno nos lo están vendiendo por 1.700.000 pesos, y entre los tres ayuntamientos, que vienen saliendo a 650.000 pesos, y no han dado todas las condiciones para nosotros pagar ese dinero, no han dado un tiempo limitado, como por lo menos un año, para pagar, que damos un acuerdo de pagar unos 50.000 pesos mensuales, y han hecho caso ninguno. Entonces, llamamos a las autoridades, en base a que por lo menos nos ayuden. Ahí, han una promesa por ahí, que el gobierno central se ha comprometido a ayudarnos, cosa que esto no le pertenece al gobierno, pero lamentablemente estamos huérfanos. Esperamos que cualquier autoridad que nos esté viendo en este momento, que por favor, los fieles difuntos no están descansando, cosa que esto es para descansar. ¿Cuáles localidades cercanas aquí al cementerio utilizan los terrenos para enterrar a sus fieles difuntos? Perfectamente. Veragua, Semillero, Islabón, Cabarete, Cuesta Barrosa, pero nuestra Junta Distrital es de un cementerio que está para 200 años, si es posible, pero sin embargo, el 80% de todos los fieles difuntos que hay aquí, vienen de Veragua, donde está La María, Rincón, La Piña, Caño Dulce, todas esas comunidades entierran aquí. Ok, pues entonces, nada, aquí está tu demanda. ¿Algo más que para soltarle a las autoridades? Sí, de que por lo menos, los bienes que vienen a todas las juntas distritales no son patrimonios propios, sino del pueblo. Esperamos que sean más humanos nuestros directores, tanto Gabriel Mora Canoa como Miguel de Jesús y Bienvenido Juma, de que por favor, el dinero que ellos administran de estas tres juntas distritales, esos no son patrimonios propios, sino un dinero que del 40% que viene para inversión, yo creo que estamos dando demasiada lástima. Es decir que a las autoridades, que por favor, estamos en espera. Bueno, para finalizar, ¿su nombre? Andrés Moronta, cariñosamente. Guay, ¿viste? Bueno, esto fue un reportaje para sabanetadellásica.com